Empecé en la música dando unas clases de piano en una pequeña escuela de Soria y cuando entré al conservatorio escogí el contrabajo y desde entonces pues no me he separado de él. La música dando unas clases de piano en una escuela de Soria. La música dando unas clases de piano en una escuela de Soria. La música dando unas clases de piano en una escuela de Soria.